Bueno, ya. Boom. Toma por culo. Venga. Me voy a aparcar. Aparcado. No, no te metas, no te metas, no te metas. No. ¿Te has metido? Sí. Me he metido como un héroe. Me he metido como un héroe. Vaya a favor. Es que era el mismo clip. Yo pensaba que te ibas a caer abajo algo así. ¿Te imaginas lo que nos faltaba, eh? Ya ves. Voy a abrir la rampa. Ven. ¡Eh! ¡Están disparando! ¡Bro! ¡Le están disparando! ¡Bro! ¡Le están disparando! ¡Le están disparando! ¡Aguien! ¡Y se lo carguen! ¡Estamos aquí! ¡Le están disparando! ¡Que no te vean! ¡Que no te vean! Afuera se deja una. ¡Bro! Lo sabía. Me cago en la puta. Tráelo pa' acá. Tráelo pa' acá y que vengan a por nosotros. Me están jodiendo. Estamos en Cutlass Black. Voy a entrar. ¿Dónde vas? Voy a entrar. ¿Quieres llevarte la... Me va a disparar. Me va a disparar. Me va a disparar. ¿Quieres llevarte la nave? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a meter con dos cajones. ¿Me meto yo? No. ¿Qué hago? Quédate ahí. Quédate ahí por si muero. ¡Bro! Quédate ahí por si muero. ¿Has dejado una mierda ahí de droga afuera? Me importa un carajo. Me llevo conmigo el... Me importa un puto carajo. Porque es un Cutlass Black. Va a tardar en matarme. Joder. Siempre nos pasa algo, tío. Está el pavo ahí. Me ha visto. Creo. Está igual. Ahora le voy a hacer daño. Hazle daño, ¿eh? ¿Cómo tienes la nave? Da igual. ¿Has ido? Va a hacer mucho daño. Mucho daño. Ahora vas a ver una batalla desde el cielo. ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! Ahí, dale, dale. Dale calor. La habéis reventado algo, ¿eh? ¿Es el pavo? ¿Volando en el espacio? ¡Hay alguien volando! Petado. Por clavo. A la mierda. ¿Está muerto o no? Está muertísimo. Asegúrate de que está muerto, ¿eh? Muertísimo. Baja aquí ya. Y nos vamos de aquí.